¡Ajá! ¿Qué dijo usted? Ryan Reynolds, el del Deadpool. No, fíjense que no, no soy él. Entonces, ¿qué? El Robert Downey Jr. es el de... ¿Cómo se llama? Iron Man, no, Iron Man, vao. No, señores, no, ninguno de los dos, Luis González, ¿eh? ¿Qué está jugando? ¿Esto qué se llama? Exacto, un juego en el cual nos divertimos todos los salvadoreños porque nos echamos la mano unos a otros donde le entregamos pistos a aquellos que necesitan pistos, trabajadores arduos del Salvador. Pero esta situación, y voy a hablar así suavecito para ver si me oye la señorita Ivette, porque yo la estoy presentando ahorita y ella no se acerca, la señorita Ivette, vea. Ya te escuché. Ah, ya me escuchaste, vea. ¿Qué onda, Ivette, tía? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Aquí, mirá, regalando pistos. Siempre. Como siempre. Vamos, caballeros, lo quiero molestar. Mi nombre es Luis González, pero le voy a pedir que se acerque por acá, por favor. ¿Cómo se llama usted? Alejandro. Don Alejandro, ¿usted es casado o divorciado? Soltero. Le comento, yo trabajo para el Canal 33, un programa que se llama... Yúbole. Y en este nosotros hacemos pequeños retos. Tres, cuatro, cinco... Le pregunto yo a usted, Alejo, ¿se animaría usted que le regale entre 5, 10, 15 o 20 dólares? Sí, sí, sí. Por 5 dólares, ¿es usted capaz, Don Alejo, de hacer 10 abdominales? Sí. Vamos, a la cuenta de 3, 2, 1, ya, vamos, una. Dos, tres, cuatro, cinco, vamos, seis, vamos, siete, vamos, ocho, vamos, nueve. Diez, ¿y el vendaje? Once, Don Alejo, vamos, este sí pesa, Jesús del Huerto. Sí pesa, Don Alejo, ¿cuánto pesa usted? Tomo 250 libras. Ay, una tonterita que eso comparado al amor de una madre, vea, no es nada. Sí, sí, sí. Don Alejo, ¿usted me cumplió el reto, lo que significa que qué? Oh, cinco dólares. Cinco bambas, por favor, tómela de la mano a la divertida y se lo guarda, por favor, porque ese billetillo es suyo y nadie se lo va a quitar. Lo puede mostrar a la cámara para que vean que es de verdad y que no es de mentiritas. Vaya, cinco five bucks, ahí estamos. Cinco five bucks, ahí estamos. Por diez dólares, Jesús, es capaz de dar dos vueltas, corriendo. ¿A quién? Sí, pero cantando Los Pollitos Dicen, Los Pollitos Dicen, los Pollitos Dicen, pío, pío, pío. ¿Puede o no puede? Sí. A la cuenta, tres, dos, uno, agarre el micrófono, agarre el micrófono, agarre el micrófono, agarre el micrófono. Los Pollitos Dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la mamá gallina, te va a tu rodilla. Los Pollitos Dicen, pío, 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 cuando la mamá gallina, desahú. Pío, pío. Don Alejo, tranquilo, cansado, ¿hace cuánto que no corría? Uh, bastante. ¿Y cuando hay que está lloviendo, ocurre? No. ¿Qué anda para agua acá? Don Alejo, usted me cumplió perfectamente el reto, lo que significa que qué? Otro cinco pesos. ¿A qué le suman? ¿Cuánto? Diez pesos. ¿Me hace el favor, don Alejo, y agarre los cinco dólares? Diez pesos. Por 15 dólares, ¿es usted capaz, don Alejo, de hacer como le hacía Superman? Superman le hacía que venía con los calzones arriba de los pantalones. ¿Puede o no puede usted, por 15 dólares, ponerse el calzones arriba de los pantalones como hace Superman? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no pueden? Sí. A la cuenta, 3, 2, 1, ya, póngase el calzocito como Superman. Espera, agarre. Vuelta, vuelta, don Alejo. Don Alejo, ¿usted ya se había puesto algún calzón alguna vez? ¡No! ¿Y en público? ¡Santo! ¡Menos! ¿Cómo se siente? ¡Ah! Ni modo. ¿Para dónde? El pisto es pisto. Le combina con la camisa. Ah, ya bien, es cierto. No, pero que le vea, don Alejo. Usted me cumplió el reto. ¿Lo que significa qué? Otro cinco pesos. ¿Qué le suman? ¿Cuánto? ¡15! 15 machacantes, señores. En un ratito me llega. Esa es la actitud. Macho, hecho y derecho. No importa lo que nos digan, nos pongan. Mínimo. Mínimo. Por 20 dólares, me permitiría a usted que ni veía asistente. ¿Fácil o poquitito? Difícil. Yo te lo iba a poner fácil, pero... Que me le pinten las chapitas, me le pinten los labios, me le ponga un collarcito bonito. Sí, está bien. Eso me llega, que no tengo que rogar nada. Por 20 pesos, dame aquí en la bolsita. Mire, qué bonito, para que vaya directamente a alguna fiesta, por si va a haber alguna fiesta patronal que quiera asistir. Ahí está. Mire, qué cosa más hermosa. Y hoy sí, por favor, ponga... Agente, agente. Arriste mi trompa. Porque una locura voy a conmite. Puedo matar a un hombre. Don Alejo, usted me cumplió perfectamente el reto, lo que implica que estos 5 dólares son... Son completamente suyos. Don Alejo, ¿algún saludo para alguien? ¿Algún saludo a mi chiquitina, que está ya trabajando ahorita con todo? Don Alejo, usted me cumplió todos los retos, quiero agradecerle, porque usted tiene una muy buena onda, una buena vibra, y eso es lo que necesitamos los salvadoreños a veces, reírnos. Y aparte, se gana un billetillo. Don Alejo, hoy sí, por favor, le vamos a pedir que delicadamente se quite el calzón. Vamos a ver delicadamente cómo se lo va a quitar. ¡Liberado, Don Alejo! ¡Liberado! Déjselo ahí a la niña. ¡Don Alejo! Hoy sí lo dejo. Cuídese, pórtese muy bien. Muchísimas gracias por haber participado conmigo. Y mi tía, lo hemos vuelto a hacer. Lo hicimos, mira, está bien bonito. Ganamos, regalamos el pisto. Regalamos todo. Y esa es la idea, cada vez que nos vean en la calle, por favor, no nos huya, porque le vamos a regalar... Dinero, pisto. Recuerde, haga el bien sin mirar a quién. No, no me puedo esa. Y usted repita, y no haga el mal. Sin mirar a cuál. Haga el bien sin mirar a quién. Y no haga el mal sin mirar a cuál. Exactamente, chau, chau, chau. Aburro. Eso. ¿Algún problema? No, señor. Venga, hola. Un saludo para la novia. Ay, un saludo a la chiquitina más tremenda. Ey, ey, ey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no, en inglés. Yesterday night morning. Ey, what up? What up? What up? What up? El ladito siberiano a 20. 250 chupadas por 20 centavos. ¿Cómo se llama? Si se lo puedo o no se lo puede. Patrocinado gracias a los siberianos. 250 chupadas por 20 centavos. Ok. Mi estimado don Alejo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.